9 y 22 minutos, 101.9 en Montevideo, 93.5 en Punta del Este o en la aplicación que ustedes prefieran. Está con nosotros el senador José Amorín, José Amorín Valle, precandidato presidencial del Partido Colorado, que está ahí en la recta final a 18 días de la interna. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bien, sí, trabajando mucho en esta recta final. Ahora sí arrancó porque algunos nos decían, no, esto en realidad arranca cuando arranque junio, ahí empezamos cuando esté realmente, porque decían la previa, ahora ya se acabó. Esto arranca hace cinco años. En realidad, si las campañas, digo, uno que está en la actividad política recorre el país. Eso es aquello de todo lo que diga puede ser usado en mi contra. No, no, pero sí. Digo, porque lo van a agarrar los del oficialismo y van a decir, ¿vieron que están en campaña siempre esto? No, no, pero estamos recorriendo el país, hablando con la gente siempre. Nosotros, a mí me elegí en senador con los votos de todo el país, yo tengo la obligación de ir a todos lados. Yo voy, recorro y ando. Bueno, después que uno dice que va a ser candidato, lo llaman un poquito más. Y al final quedan con compromiso sin cumplir, porque hay una cantidad de gente hoy del interior que nos está llamando ¿Cuándo venís para acá? ¿Cuándo venís para acá? ¿Cuándo vas a ver a Maneco? ¿Cuándo vas a ver a aquello? ¡Ah, Maneco! ¿Cómo se impuso? ¿Maneco es de la de ustedes? Sí, claro, obvio. Y en vez de hacer hecho, bueno, no tenés tres sílabas vos. ¿Y hoy es candidato él o esto es un chingle nuevo o es un chingle viejo? No, 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 es candidato alcalde en Tranqueras. En Tranqueras. Estuve yo con él, era... Ayer registraron una canción, creo, en Agado. ¿Ah, sí? Sí, hay una nota en el país hoy que dice, el muchacho este dice, yo no sabía ni que esto se llamaba jingle, dijo. No sabía ni que esto se llamaba jingle. Ahora, Maneco, primero, Maneco, parte de lo que dice es cierto, Maneco es un trabajador, Maneco planta sandías. Botán, Maneco. Y viene... Botán, Maneco. Botán, Maneco. Y, para Morín no pega porque tiene dos. Botán, Morín, queda raro. En la misma métrica no entra, ¿no? Bueno, lo voy a estudiar. Pero fue un boom. Lo vamos a plantear. A ver, son esas cosas que uno ve en las... solo ven las campañas. Uno puede gastar... hay candidatos que gastan millones de dólares y este gratis entra en el tema... Nadie sabe la cara que tiene Maneco, pero todo el mundo lo nombra. Ayer, anteayer fui a cenar a un restaurante y vinieron tres mozos juntos, se paran enfrente de la mesa y casi que haciendo... me dicen, empezaron tres, botá, Maneco, tres. No, increíble, pero... ¿Va a haber afiche con Maneco? Bueno, yo me tengo que sacar una foto con Maneco porque yo creo que hoy es el personaje más conocido de la política uruguaya. Arrima votos, Maneco. Antes de ir a la campaña, a su campaña personal, hay dos personajes que han irrumpido que quiero saber su opinión. Por ejemplo, Manini Ríos. Bueno, Manini Ríos es un... hoy es un caudillo del ejército. Fue un hombre que antes de ir se hizo bastante ruido, que muchísimos militares lo siguen, que yo no tengo muy claro qué es lo que... cuáles son las ideas que tiene. Sí sé quiénes son sus asesores. Sus asesores principales es su hermano, Hugo Manini, que es votante de Mujica, sin lugar a ninguna duda. Hasta hoy, ahora deja de ser del Frente Amplio para ser votante de su hermano. ¿Hablando de Hugo, el arrocero? Sí. Que en las últimas elecciones votó siempre a Mujica. El otro asesor, que es un chico muy capaz, es el hijo de Metol Ferré, que también es asesor de Mujica. Es increíble, porque hubo un ministro, un comandante en jefe del ejército, que su hermano era el ministro de ganadería y agricultura y pesca, y también era arrocero. ¿Cuál era? El ministro de ganadería y agricultura y pesca. Aguerre. Era primo, ¿no? Creo. ¿No era hermano? Creo que era primo. Ah, primo. Pensé que era hermano. Todos, todos de allá, del norte. Sí, Cebollatí 33 o de allá arriba. No, aquellos son de Salto, Bella Unión. Ahí está. De esa zona. Creo que son de Gomenzoro. Pero ¿y cómo ve la erupción de Manini? ¿Le preocupa? Porque el otro día entrevistamos a Mieres del Partido Independencia y dijo, a mí me preocupa la erupción de este partido. Yo creo, a ver. Partido militar. Militar. Bueno, va a ser un partido donde van a votar mayoritariamente militares, seguro. El problema es que estos partidos de una sola persona duran normalmente lo que dura la persona. Es decir, el día que Manini diga, yo no quiero ser más política, se termina el partido. Es lo que pasa con Novik. También lo dijimos hace cinco años. Cuando Novik empezó, que empezó con mucha fuerza, el día que Novik pide la fuerza, el partido pide la fuerza y el día que Novik se va a llevar para casa... Le roban... Nombró dos personas que uno, a priori, dice dos partidos que le roban gente al Partido Colorado. ¿Es así? Partido de la gente y el cabildo abierto. No, Partido de la gente yo creo que no. Partido de la gente no. Partido de la gente llevó en su momento un senador y un diputado del Partido Colorado. No, pero votos, votos, digo yo. No, no, no. ¿No comparten electorado? Yo no creo que con el Partido de la gente mucho. Con el partido de Manini... ¿Cabildo abierto? Con Cabildo abierto, sí. Seguramente algún militar... Yo creo que Cabildo abierto saca votos militares. Y ahí hay que ver a quién votaron los militares, en general. Sí, porque hubo gente que sacaba votos militares que se fue para la casa. Millor ya fallecido, García Pinto ya... Se fueron porque no tenían votos, no porque decían dejar la política. Yo no sé a dónde van, pero seguramente algún voto colado se llevan, algún voto blanco se llevan, y algún voto frente a pista se llevan. Y el otro... De hecho, Manini, los dos principales asesores que tiene, en la anterior votaban a Mujica. El otro fenómeno es el de Juan Sartori. Bueno, es un fenómeno, ya es un fenómeno de marketing, es un fenómeno económico. Lo de Sartori es una persona... Hecho con plata. Sí, claro, sin lugar a ninguna duda. Bien hecho con plata. Hoy todo el mundo sabe quién es Sartori. A mí cuando me llamó, la primera... La vez que me llamó para decirme que quería... Yo soy Juan Sartori. Me dijo, yo soy Juan Sartori, yo sí, conozco la voz. Ya la había escuchado en algún lado. Hoy es un hombre absolutamente conocido. Que las encuestas dicen que va a votar muy bien. Yo personalmente no creo que eso sea así. Yo creo que la rañaga va a estar arriba de Sartori. Me da la impresión, a mí, sobre todo en encuestas internas, no obligatorias, donde el aparato partidario pesa mucho. Es difícil opinar de otras internas y de la propia, pero a esta altura y faltando poquitos días para el 30, ¿cuál sería el ranking de los distintos partidos? Me imagino Partido Colorado, ¿cómo te ubicas vos? Amorín primero. Amorín primero. Y bueno... No, no, está perfecto. No, no. No entiendo. Ya me imaginaba poner la respuesta, pero te pregunto. No, no, no. Por eso dije que era difícil. Con total franqueza. Yo sé cómo voy a votar yo. Yo sé que yo voy a votar entre 45 y 53 mil votos. A la pucha. Sí, yo sé. ¿Qué número será la Quiñera hoy? No. ¿Y eso en el Partido Colorado qué significa? Y bueno, depende de cuánto vote el Partido Colorado. Yo creo que el Partido Colorado va a votar en el eje de los 130 mil votos. O sea que es un tercio más o menos. Es bastante más... En algún caso, si es el tope, es bastante más un tercio. Si es una elección pareja, yo creo que va a ser una elección razonablemente pareja. Yo creo que tanto Sanguinetti como yo vamos a votar mucho mejor en el interior. Yo voy a votar muy bien en el norte. Voy a votar muy bien en Salto con Germán Coutinho, en Artigas con Signorelli, en Rivera con Maneco, pero con el candidato principal que es Mauricio González. Ahí voy a tener una votación muy importante. Que son departamentos donde el Partido Colorado vota mucho. Es decir, en Montevideo, del 100% de la elección nacional, en Montevideo vota el 28% en el Partido Colorado. En Salto vota el 14%. O sea, Salto es la mitad que en Montevideo. En Canerón vota el 14%. En Rivera vota el 9%. O sea, y hay departamentos donde el Partido Colorado vota el 1%. En 33% vota el 1%. Cuando se hace una encuesta de esas grandes, le dan el mismo valor a 33% que a Salto. Pero para el Partido Colorado no es lo mismo. Entonces, yo, hace 20 años que recuerdo el país, a esta altura del Partido tengo más o menos... ¿Pero tienes encuesta personal, Talvi, tercero y lejos? Llega a Montevideo tercero y lejos, seguro. Seguro. Que si no contamos Montevideo, es tercero y lejos. Seguro. El tema es cómo va a votar Montevideo. En realidad la impresión, lo que tenemos que ver es eso. ¿Cuánto vota Montevideo? ¿Cuánta gente va a votar ese día? ¿Cuánto vale el voto de opinión? ¿Cuánto no vale el voto de opinión? Las encuestas condicionan. Con esas cifras no se logra el 40 más 10 ni el 50 más 1. ¿Lo resuelve el candidato a la convención o el que gana, gana? Para mí el que gana, gana. Si yo pierdo la elección por un voto, si a mí el doctor Sanguinetti o Ernesto Talvi me ganan por un voto, mi voto en la convención va a ser para ellos. Y si tú ganas por un voto, pedís lo mismo del resto. Pretenderé que hagan lo mismo. Partido Nacional, ¿cómo te parece que se...? No, para mí, no me quiero meter en otra interna, pero para mí es la calle Larrañaga. No, no, es una opinión de Ciudadanos. Es la calle Larrañaga. La calle Larrañaga. Después en la interna del Frente Amplio hay competencia. Yo creo que Martínez está bien. Martínez, Martínez Cose. Es la impresión que... Sí, sí, Martínez Cose. Es la impresión que yo tengo. Ah, y después hay otra... Pero yo conozco, yo la que conozco... Sí, sí. Es la colorada. Yo conozco ahora. No, no, está bien, la otra opinión. Y en algún momento dijo las elecciones, las encuestas influyen. ¿Influyen? Sí, claro. Las encuestas influyen de muchas maneras. Influyen, primero, influyen en los aportes a las campañas. La gente aporta más a uno sin duda. Sí, ahí es donde se constata más, ¿no? Claro. Porque es como el rating de los programas. Como cuando uno va a vender un programa con rating... Vayan a vender una publicidad en un programa que no existe. Claro. Aunque exista. Aunque exista. Si no te figura en el rating... Si no figura en el rating, no, este no existe. No, chau, fuera. Dos. Influye en esos dirigentes que no tomaron decisión. Esos dirigentes que dicen ¿para qué lado voy? Y miran la encuesta y dicen bueno, voy con el que va ganando. Eso es bastante razonable también. Y tercero. Influye, y en eso es lo que más hay que trabajar, porque creo que es la parte más importante, en el ánimo de los militantes. Cuando uno está militando y dice mi candidato tiene el 1%, o a mí la cifra me dio el 0%, no tiene voto. Por suerte el 0% es como para decir... Ni el militante me vota. Nada. A mí me llamaban y me decían vos, Pepe... Estoy militando y ni yo lo voy a votar. No, me decían Pepe, tenemos el 0% y digo, pero vos me estás mintiendo entonces vos no tenés un solo voto. Y ahí se empiezan a reír. Claro. Pero en esas cosas influyen. O sea, una encuesta que una encuesta dé a favor es importante. ¿Es una campaña de propuestas esta en la interna? ¿Es una campaña de propuestas o en realidad es una campaña de qué? Es una campaña de propuestas, pero yo creo que la enorme mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que estamos diciendo. Yo creo que la gente si uno para a cualquier persona por la calle y dice, ¿qué opina la rañaga? Salvo el tema de vivir sin miedo sobre el tema de tal cosa. La gente no sabe. La gente ve a los candidatos, confía o no, los ve, sabe un poco de los antecedentes cada uno y vota. ¿Y qué tanto hay dos bloques? Es decir, porque también hay una campaña que no... Cuando uno se lo pregunta a los políticos y dicen, no, no, yo no voy en contra de nadie siempre. Pero hay como una... Hay que sacar al frente del poder. Es decir, no un cuarto gobierno del frente amplio. Después la mayoría dicen, bueno, no están así, no solo tenemos... ¿Esto es un bloque de hay que sacar al frente amplio o que siga al frente amplio? A mí, claro, a mí la gente de la calle me dice, hay que sacarlos. Ah, o sea, que tú sí decís públicamente lo que se escucha. la gente me dice eso. por eso. Ahora, yo digo, sacarlos por sacarlos no tiene sentido. Yo digo, sacarlos para gobernar bien, sacarlos con un plan de gobierno, sacarlos si acordamos algunos temas básicos. Claro, pero en el votante ustedes perciben esa sensación de... Ah, sí, hay muchísimos, muchísimos votantes que no dicen, hay que sacarlos a estos. Yo diría que, capaz que son los que no son colorados, entonces capaz que me agarran los blancos y me dicen, hay que sacarlos a estos. Claro. Los colorados me dicen, vamos arriba que venimos bárbaros. Porque a veces está la teoría de que la gente, la primera decisión que toma es la que ya no votara a alguien y después veo a quién voto. Tú sos partícipe de esa idea. Sí, yo creo que hay muchísima gente que no va a votar más al frente. Yo creo, yo personalmente creo que el frente amplio va a perder la elección y creo que va a perder la elección porque si bien has recorrido yo veo, tengo esa impresión de que hay muchísima gente que votó al frente amplio y que no lo vota más. Que se ha puesto anti-frente, que reacciona frente al frente. Que supongo yo que es en menor medida pero algo parecido a lo que nos pasó a los colorados en el 2004. José, varias cosas. Debemos acordar en temas básicos, dijo recién. Sí. ¿Qué temas, por ejemplo? La educación el primero. La educación está bastante fácil porque en realidad todos pensamos parecido. Entonces lo que tenemos que hacer, yo creo que quien salga electo presidente... Está sobrediagnosticado. El tema es aplicar qué. Hay que hacerlo. El problema es hacerlo. El problema no es qué es lo que hay que hacer. Edu 21. ¿Qué dice? Lo que decíamos antes de la elección anterior. Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y Frente Amplio. Decíamos todos parecido. Marco curricular común, Universidad de la Educación para mejorar al docente. Bueno, llegar a tal porcentaje de alumnos que terminen... Todos decíamos más o menos lo mismo. Bueno, lo que hay que hacer es hacerlo. El problema que tiene Uruguay no es que falten ideas. El problema que tiene Uruguay es que falta concretar. El Uruguay no concreta. El Uruguay tiene las ideas ¿Pero por qué no concreta? Y bueno, porque ahí tenemos un problema en la sociedad y en este gobierno tenemos un problema mayor. ¿Por qué? Porque así como me preguntas hay dos bloques, yo creo que el Frente Amplio no es un bloque homogéneo. Cuando yo escucho al presidente Vázquez y a Ninovo hablar de la inserción internacional, ellos piensan una cosa y el MPP que maneja con fuerza el Frente Amplio piensan otra. Entonces no hacen nada. Lo mismo pasó en la educación. Si Tabárez pone a Vázquez pone a Filigueira y a Mir para cambiar la educación y Mujica le pone al Frente del Codicien a Neto y no cambiaron nada. El problema de Uruguay es hacer las cosas. En realidad, yo soy como autores, yo soy vallista y digo que el enorme mérito de Valle de Ordoñez no fueron las ideas, las ideas estaban. Fue hacerlas. Fue plasmar esas ideas en un país. Fue imaginar el país y plasmar esas ideas. Y esa va a ser la gran tarea del próximo gobierno. Segundo punto a acordar. Seguridad, economía. ¿Votó y firmó vivir sin miedo o votar? No, no firmé ni voy a votar. Me parece que está muy bien la idea de la rañaga. Yo no creo que haya que cambiar la constitución. Yo creo que con las leyes que hay, alcanza. Y ya lo he dicho más de una vez, creo que lo que hay que cambiar en ese aspecto es de gobierno. Con este gobierno, con toda la constitución, con todas las armas que quiera tener, con todas las... No va a mejorar la duda. ¿Qué reflexiones genera cuando dicen desde el Frente Amplio hasta ministros? Si no nos votan a nosotros se van a perder una cantidad de conquistas, sobre todo algunas que tienen que ver con, yo qué sé, matrimonio igualitario, ley de aborto. No, no, eso está firme. De aborto. Ocho horas de los trabajadores rurales. En eso no hay marcha. No, no, en eso no hay marcha atrás. Esos están absolutamente firmes y ninguno de nosotros, creo yo, digo, yo hablo por mí, yo seguro que no hay marcha atrás en eso. Yo inclusive con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo firmé para que haya un referéndum porque a mí me parecía importante que... Que lo resolviera la gente. Es un tema de conciencia, un tema muy complicado. Sí, no es político, es filosófico de cada uno. Que lo resuelva la gente. Cuando fue el 8% de los uruguayos a votar para ir al referéndum, dije, bueno, la sociedad uruguaya claramente lo acepta tal como está y se acabó. Yo creo que es un tema que... ¿Qué pasa con el déficit fiscal? 4 con 1, 4 con 5, 4 con 8, vaya uno a saber en cuándo está en marzo. ¿Qué se hace con eso? Bueno, ahí pasan dos cosas. En realidad, una de las cosas que pasa es que el país no crece. Que crece lo que gasta en Uruguay y el país no crece. Y el país, si el país no retoma la senda de crecimiento, lo que vamos a poder hacer solamente es jugar a la chique. Y eso es complicado. Yo creo que primero vamos a tener que intentar que el país crezca, vuelva a crecer. El país además el déficit fiscal está creciendo porque está recaudando menos. Claro, por eso, porque el país no crece. Sí, pero ¿cómo se revierte eso? Eso se revierte de dos maneras. Con el país creciendo, o sea, tener más ingresos y bajando los gastos. Pero ¿y por qué no lo está revirtiendo el gobierno actual? Porque no debe ser sencillo, yo supongo, o no tiene voluntad. El país tiene un problema serio. Este gobierno tiene un problema serio que tiene desesperación por el gasto. El gobierno ha gastado, ha tenido mucho más ingresos que ningún otro gobierno porque el país creció mucho entre el 2003 y el 2015 y por lo tanto los ingresos aumentaron en forma espectacular y el gobierno se lo gastó todo. Absolutamente todo y más. Porque gastaba todo lo que entraba y algo más y se fue endeudando. El ministro Astori tenía claro lo que quería. Astori cuando asumió la primera vez en el 2005 vino al parlamento y nos dijo bueno yo voy a aplicar políticas fiscales contra cíclicas. Lo que quiere decir es que si la mano viene bien yo no lo voy a gastar todo y voy a ahorrar para cuando la mano venga mal. Así ahí sí podemos gastar y mover la economía. Y nosotros lo aplaudimos. No lo aplaudimos físicamente pero cuando terminó lo felicité a Astori y dije que compartía plenamente eso. Después el Frente Amplio lo empezó a presionar a Astori. Después, pocos meses después y a Astori cambia. 4 con 5 con la pelea cambia de políticas fiscales contra cíclicas a los espacios fiscales. Los espacios fiscales quiere decir completamente distinto es lo contrario es decir decime dónde va a haber un precio y me lo gasto. Y gastó lo que había y gastó más. Entonces el país hoy está sobreendeudado tiene una deuda demasiado alta para el producto o sea los que le prestan dinero al Uruguay empiezan a mirar con preocupación el tema está sobreendeudado y con un déficit que no puede controlar. ¿Por qué no lo puede controlar? Porque el gasto que tiene el gasto del Estado hay un gasto rígido un gasto fijo un gasto que no se puede tocar salarios jubilaciones y hay un gasto discrecional el gasto que uno dice bueno por esta vez gasto en esto por esta vez gasto en aquello que son los que pueden la economía. Bueno gasto discrecional no hay casi espacio para el gobierno. Entonces han cambiado el gasto desde que asumió el Frente Amplio hasta ahora cambió el gasto por un gasto que tenía un porcentaje alto de gasto discrecional y hoy es todo gasto rígido. ¿Pero y por qué se animaron a decir que iban a terminar estos 5 años con un 2,9% de déficit fiscal? Porque no sabían lo que iba a pasar porque Astori en el mes de septiembre del año pasado estuvo en la comisión y Astori nos dijo el año pasado que el país este año iba a crecer al 3,2% y dije mira Astori usted tiene los mejores asesores seguramente o tiene muchos nosotros no tenemos nada pero yo estoy mirando lo que pasa en Argentina Argentina está muy mal seguramente vamos a tener una temporada de turismo mala usted sigue pensando que vamos a crecer al 3,2% porque los analistas están hablando de mucho menos tenemos el mejor equipo y vamos a crecer al 3,2% y como vamos a crecer al 3,2% voy a gastar como si creciéramos al 3,2% y este año seguramente si crecemos va a ser bastante menos del 1% entonces va a haber mucho menos ingresos y por lo tanto Astori gastó de más y Astori no tiene hoy lamentablemente el control del déficit fiscal Hablando de gastos ¿cómo hace para organizar la mecánica el 30 de junio? porque tiene que llevar las listas a todos los circuitos de todo el país Bueno, como hay como tenemos muchísimas listas nosotros tenemos muchas listas en distintos lugares del país tenemos ¿se encarga cada uno de los candidatos? Cada uno nosotros tenemos 18.000 personas en las listas integrantes de las listas que apoyan mi candidatura hay 18.000 en todo el país Ahí no podría haber cero en ninguna encuesta se supone que se van a votar No, ahí te diría que eso es un piso del 15% si votan todos capaz que no van Sí, no van pero bueno No, van esos si van a... No, pero esos son militantes esos son los que están en las listas los que firmaron el consentimiento Los que hicieron su consentimiento Firmaron Sí, sí, sí De a 500 por lista ¿Cuántos hay que tener por lista? No Hay listas que tienen 30 nosotros tenemos una lista que tiene casi mil pero normalmente le ponemos límite no más de 500 Ahí va, por eso Entonces tenemos tampoco tenemos tantas de 500 de 250 Ah, por eso Lo que uno trata es que la lista esté bien presentada o sea que tenga una cierta cantidad de nombres para que la lista esté llenita Tener más nombres no significa tener más votos porque hay gente que ponen su lista a los dirigentes Hay otros que ponen a los conocidos a la familia y meten a todo el mundo adentro Eso está claro Pero esas mismas personas son las que van a distribuir las listas y en ese aspecto el gasto no es muy grande ¿Su lista central acá en Montevideo cuál es el número? No, no tenemos lista central Tenemos 18 listas 18 listas Que compiten entre sí de alguna gente conocida Y a la hora de si no es el candidato a la presidencia a la hora de ir al Senado La 15 La 15 Somos la 15 A Morín Valle y Germán Coutinho Coutinho a Morín Valle Ya dije que yo quería que alguien del interior encabezara la lista 15 Ah, Coutinho primero Coutinho por poco rato porque no va a ser candidato a intendente Va a ser candidato a intendente y va a salir de intendente pero ya les dije también que la lista va a ser para el costado O sea, yo no voy a ser suplente a Coutinho Yo soy segundo Claro Si no sacamos de senadores no salgo de senador Ah, es un riesgo No, porque A ver, uno está en política para Porque Coutinho ahora me vino el bache los que se candidateran a la intendencia obviamente que es el año que viene Pueden asumir como legisladores Sí, sí, sí Si asumen Tienen que renunciar a los dos meses No, no, no Ellos asumen y pueden hacer la campaña Hacen la campaña siendo senador Tienen que ir al senado o pedir licencia Perfecto Y si salen electos Bueno, renuncian cuando optan No renuncia Pueden asumir Asumen Sí, sí, sí ¿Dónde va a esperar el resultado? El domingo 30 En algún local partidario seguramente Acá en Montevideo Tienen muy buena prensa nos irán a informar en su momento Sí, claro Digo, prensa propia suya Aparte está carlado No vamos a decir que es malo No puedo decir nada porque está carlado Está carlado ¿Quiere poner alguna cara? ¿Es bueno más o menos? A mí me consta que es bueno Que lo evalúe cifras Exacto, exacto A mí me consta que es bueno primero porque responde a todos los llamados Primera cosa Segundo porque aporta el material correcto y no 3.000 por día Bien Es decir, es necesario Ya sirve Digo Puede seguir Usted sabe que sigue si no ya lo viene chico Segundo porque después de todo esto le vamos a pedir un asado Le estamos dando para adelante Bueno, vamos en cualquier momento Y después de noche voy a ir a casa del partido Ahí está A recibir felicitaciones o a felicitar al que gane La última, cortita Este debate Talvi-Andrade ¿Es una buena jugada de Talvi? No sé, vamos a ver Esto depende Yo en realidad creo que los debates tienen que ser en la interna Acá estamos eligiendo candidatos del partido Lo han dicho muchos eso Sí Una cosa que no le preguntamos Tiene cierta lógica Pero bueno Fue el tema del día Y es el tema del día Esta situación en que Nosotros titulamos en BTV Noticias con Gabriel Pereira Que embretta al gobierno la decisión de la OIT Bueno, es una El gobierno tiene que resolver estos temas Como en su momento salió desesperado a resolver lo de la OCDE No solo a resolverlo sino a adelantarse a lo que la OCDE pedía para ser los mejores de la clase En esto no podemos mirar Para otro lado Bueno, hace 10 años de esto No se ha adelantado mucho El pedido de No, no, en esto no En esto no Porque justamente la actitud del gobierno en esto es distinta Y no le viene bien porque se lo está pidiendo UPM esto también No le viene bien Sobre todo el tema de la ocupación como extensión del derecho de vuelo Es decir, entre el que estoy en la lista y me lo pido UPM Bueno, ojalá que lo haga La ocupación no es una extensión del derecho de vuelo No, no es, no La ocupación, claro Además la OIT lo dice La OIT admite la ocupación Se admite la ocupación Con dos condiciones Que pueden entrar los empresarios o los gerentes de la empresa y que pueden entrar los que quieran trabajar Es cierto Si se están ocupando y entran unos cuantos a trabajar No es ocupación A la Uruguaya no es ocupación Y capaz que te haya algún lío Sí, claro Capaz que alguna cosa se van a decir Es así Pero así se maneja en el mundo y eso es lo que está pidiendo la OIT Y en realidad el Uruguay debería hacerlo Porque si no eso sí afecta el clima de inversión en el país Y por lo tanto la cantidad de trabajo Senadora Morir Muchísimas gracias Un placer Un gusto